Hola, buenos días. Este es un remedio para la garganta. Aquí tenemos mi piolín. Me lo ha encontrado, bueno, se lo ha encontrado de mujer. Se cayó de un nido y para que no se muriera, aquí le estamos dando papilla y aquí está. Esto ya está más grandecito. Bueno, me hagan al lío. Ingredientes, un limón o medio limón, media cucharadilla de sal común, un vaso de agua potable y un chorreón o dos de aceite de oliva. El vaso de agua, el limón, la sal, el exprimidor. El aceite de oliva, si es virgen extra, pues mejor. El microondas, el vaso. Un minuto, un minuto nomás. Ya pausarlo. Mientras pasa el minuto, voy a cortar el limón. Corto el limón y lo exprimo. Voy a pausarlo, que no tengo nada más que una mano. Hola, piolín. Piolín. Ya está el exprimido. Ahí se ve el zumo. Lo ponemos así apoyado para que se vaya escurriendo. Ahora cogemos la sal. Media cucharadilla, más o menos, para que esté saladito. No mucho. Voy a quitar esa. A veces le echo yo bicarbonato, pero mejor sin bicarbonato para que la vitamina C no se cancele con los efectos del bicarbonato. Ya le echamos eso. Ahora cojo el agua. Este es el agua calentita, que no queme, que se la puedes tomar como un cardito de sopa. Y ahora remueve, remueve. Remueve, remueve. ¿Qué pasa? ¿Cómo va el pájaro? El pi-pa-pa-pa-pájaro. 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 Ahora, el mismo vaso que hemos usado, le echamos eso, el mejunje. Y ahora con el aceite de oliva, le echamos así, a grané. Así. Como si fuera una sopita de pescada, con sal, limón y agua. Y ya está. Voy a pegarle un trinque. Tiene que estar como una sopa que no sea salado. Que esté la sopa sabrosa, pero no esté mala. ¿A que sí? Pues ya está. Esta es la receta para la garganta, que tengáis problemas de garganta. Y además, esto, el tener limón. El limón. Tiene magnesio. Y la sal, es cloruro sódico. Con esto, más esto, tenemos la electricidad, el electrolito, electrolito, del cuerpo, del cuerpo y las células. Célula. La sal, más el magnesio. La sal sola es más mala, pero si lo mezclas con el limón, al juntarse las moléculas de magnesio y cloruro, se forma un... Eso lo dice Fran Suárez. Ya está. Este es el remedio de Fran Suárez y mío propio. Le podéis echar un poquito de bicarbonato, pero ya te digo, cancela lo que es el limón y es mejor dejarlo la vitamina C entera. A vuestra salud. A vuestra salud. Rai, ven. Ven a mi perrillo. ¿Qué pasa, guapo? Ven, ven, Rai. Vente, vente. Se va. Limón, sal, agua y aceite. Para la garganta. Dios.